Tal si nos amamos, tú me enamoraste, fue tu culpa, fue tu culpa Y no me avisaste, fue tu culpa, fue tu culpa Ahora cómo hacemos, si ya no hay remedio Allí la tienen, en tu culpa, luego de algunos meses alejado del medio, está de vuelta en gira precisamente de medios, vamos a ver qué nos dice que no le haya dicho a ninguna otra televisora ni emisora de radio, con nosotros es Víctor Dirija la etiqueta que estamos utilizando sábado juvenil, bienvenido Víctor Muchas gracias, un placer estar aquí, gracias por recibirnos ¿Es responsabilidad mía o responsabilidad tuya que nos digas algo diferente? Es tu culpa Tengo que buscar la manera de sacarte Vamos a ver Mira, estuviste, como bien lo dije ahora, algunos meses alejados del medio, ¿qué sucedió? Te estabas replanteando Estaba replanteando muchas cosas en mi vida La primera fue si seguía o no en el medio artístico Estaba un poquito aturdido de tanto ruido y estaba un poquito deslumbrado de tantas luces Y necesitaba un break Sí, necesitaba un break Si hubieses decidido, en la hipotética situación, no seguir, ¿hacia dónde te hubieses enfilado? No lo sé, todavía no llegué hasta ese punto No creo que no llegué hasta ese punto Pero seguro algo hubiese hecho, no sé si ligaba al medio artístico, posiblemente no Ya si me desligaba, me desligaba, ¿no? Pero el arte está en mis venas Y, o sea, lo que hice fue separarme un poquito de la escena como tal Pero no de la música O sea, de la escena musical me separé después de la escena, pero no de la parte musical Y yo seguía escribiendo, seguía coescribiendo con otros autores Seguía entrenando baile Estaba haciendo un montón de cosas ligadas al arte como tal Pero no a lo comercial Y si tienes una cantidad grande de canciones, ¿has pensado a lo mejor en venderlas? Sí ¿Dárselas a otras artistas? Sí, ese es un término mal usado, ¿no? Porque uno no vende las canciones, uno simplemente como que las cede Para que otros artistas Pero uno gana, ¿no? Claro, por el tema de las regalías Pero no en realidad, no es las vendes de que Hice una canción, toma, te la venden tanto O sea, hay prácticas de la industria que sí se puede ver eso Pero no es como lo regular Exactamente Y sí, sí, de hecho estuve cerca de colocar un par de canciones grandes Pero al final no entraron en las producciones de estos artistas Pero en ese momento yo no lo hacía por eso Lo hacía más por catarsis Y me dediqué a vivir O sea, estaba viviendo Creo que los artistas a veces necesitamos también reconectarnos Un poquito con el centro de la tierra Para tener nuevas experiencias que contar En nuestra música, en nuestros videos En nuestro arte, en el arte que creamos Y eso solo lo encuentras Bueno, al menos en mi caso En un momento de silencio y de paz Justamente en ese momento de silencio Decidiste o tu corazón te dijo Es el momento justo de casarme De contraer nupcias después de un tiempo Tenían siete años creo con Blanca Sí, siete años juntos Ya un año comprometidos Y sí, eso también tuvo que ver O sea, estaba construyendo muchas cosas también ese tiempo Estaba construyendo un nuevo sonido Estaba construyendo un nuevo artista Estaba construyendo un hogar Entonces todo eso pues Yo sentía que lo quería hacer pues Como a puertas cerradas Dejando pues por supuesto ver a la gente Ciertas cosas por las redes sociales Sí, porque estuviste un rato viajando por Europa Sí, los fans han sido también súper consecuentes conmigo Entonces excluirlos de una manera así como Que bueno, ya, no, es también como injusto Se acabó esto Sí, es injusto No, no, tampoco así Pero sí quizá en dosis más pequeñas Y en, digamos, en porciones En las que yo también me sintiera cómodo ¿Por dónde viajaste? ¿Por dónde fue esa luna de miel? Bueno, la luna de miel fue por Fuimos a Madrid, a Barcelona y a París Y te sentiste a gusto Disfrutaste Sí, a mí me encanta A mí me encanta A mí me encanta España Me fascina Y bueno, ir para Madrid En Madrid estuvimos muchos días En Barcelona sí estuvimos como una semana Y en Madrid estuvimos muy pocos días Estuvimos como tres días nada más ¿Qué aprendiste de este momento de introspección? O sea, hoy, a unos meses Cuando volteas la mirada Debes estar en especial ¿Sabes por qué? Que sientes que Bueno, como la premisa principal, digamos Bueno, que uno debe hacer lo que a uno le gusta hacer Y que la vida es muy corta para perder el tiempo Haciendo cosas que Distrayéndote en tonterías Y en cosas que de repente no te llenan el alma Porque al final Creo que eso es lo que valía Porque yo, o sea, gracias a Dios y a la Virgen Pues he tenido número uno He tenido gira de conciertos He tenido artísticamente todo He protagonizado novelas He protagonizado series juveniles Eso ha sido bendición tras bendición Pero entonces, ¿por qué no te sientes lleno? ¿Sabes? ¿Qué era lo que estaba faltando? ¿Y qué faltaba? Bueno, yo creo que era ya más la consolidación Como persona, como ser humano La consolidación de un hogar Y bueno, también Que obviamente mis aspiraciones y mis metas crecieron Estoy tratando de consolidarme con un artista internacional Tratando de tocar puertas en otros países Y quizá la inconformidad fue lo que dañó todo Porque quizá no valoraba Estaba pendiente de las cosas que no tenía Sin darme cuenta Ni disfrutando de todas las maravillas Que Dios me había regalado Como esto que te estoy comentando De tantos logros Y bueno, esa fue mi ocasión Y esa es como premisa principal El mayor aprendizaje que me llevé No, y no solamente eso Sino también Yo creo que hay algo que siento Por lo que veo A través de las redes sociales Que tú siempre has tenido Y es ese valor por la familia Siempre has mostrado un gran amor Por tu hermano Por George Por tu papá Por tu mamá Que además todos son como del medio Que tu papá en algún momento Entendí que ya no estaba en el Circo du Soleil ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está viviendo? Regresó Ah, regresó Eso sí, pero para cosas puntuales Porque estaba trabajando también Con otras compañías de arte Y está ahora en Las Vegas Bueno, tu tema Tu culpa La tuya Además con un video dirigido por Nuno Gómez Que te estaba comentando ahora en comerciales Cuando estuvo aquí en el programa Pues dijo que Gran parte de su éxito Te lo debía a ti Luego de esa trilogía Bueno, fue un proyecto En el que apostamos los dos Como cuando uno juega póker All in O sea, estábamos All in Y ganamos la mano Nos salió buena la jugada Nos salieron buenas las cartas Y el público lo recibió muy bien Todo el mundo que veía ese video Me preguntaba ¿Quién te dirigió a eso? ¿Quién es ese? Tanto del medio Como la gente que no Y me acuerdo Me alegró muchísimo Poder haber dado su teléfono A otros artistas Unos muy grandes Y otros emergentes Para que hicieran videos Y después cuando veía Que él concretaba sus proyectos Me parecían fantásticos Sin embargo Yo lo que hice fue Brindarnos la oportunidad De trabajar juntos Pero en realidad Su mérito es de él Él es un crack en lo que hace Él es un genio Él es un hombre muy trabajador Y un gran ser humano Y todo eso se ve reflejado En su talento En su trabajo Y por eso le va tan bien Le va demasiado bien Este video estuvo protagonizado Por una de las chicas al oso Sí Allí Allí la estábamos viendo Que en algún momento Yo no sé Si esa relación continúa Estuvo como saliendo Con Israel ¿No? Ah, no Ah, terminó Ok Entonces no dije nada No, Víctor Yo te dejo Ese es tu campo Ese es tu departamento Víctor Y que no voy a emitir Ni una sola palabra Porque no me quiero meter Ya de nadie Estaba Bueno, está Ahora En un rato Vamos a entrevistar A Gabriel Coronel Ah, cool Cool De esos afectos De esa época ¿Cuáles quedan? Porque él me decía Que era muy amigo De Gustavo Tuyo Bueno Yo conservo Buenas relaciones Con todos Sin embargo Gabriel es la persona Que más veo La que más frecuento Tiene que ver Que vivamos En la misma ciudad Y a Jorge Le tengo un gran cariño Jorge Ha sido un gran amigo Muy especial conmigo Y su familia también Pero bueno Por ahí hicimos Un reencuentro en México Donde tuve la oportunidad De estar con Vanesita Con Cheryl Con Corina Tengo una gran relación Hablamos mucho Me parece que es Un excelente artista Y bueno Y ahí poco a poco Con todo Donde pueda Nos conectamos Con Nicolás también Ahora en esta nueva etapa Vas a hacer a lo mejor Algún junte Con alguno de ellos Un tema Un feature No lo tengo planteado No lo tengo planteado Pero tampoco La puerta está cerrada Para nada Todo el que quiera hacer arte Y compartir conmigo Pues bienvenido sea Pero yo creo que A lo largo de tu carrera Has hecho pocos ¿No? No eres ese tipo de artista Que a lo mejor Para lanzar un tema Busca una compañía O sea Es que no sé Todo es Siente que lo puedes hacer solo No, no O sea Todo el que venga a sumar Siempre O sea Si te va a hacer tu canción mejor Y te va a hacer todo mejor Pues bienvenido Lo que pasa es que yo lo veo más Como 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 algo que de verdad Tú quieras hacer No que lo tengas que hacer Porque Este está pegado Entonces se van a apoyar Los dos Sabes No lo veo No lo veo tan así Sin embargo Este Pero Con todos los que hablas Les tengo muchísimo cariño Así que sería Muy muy especial Hacer algo con ellos También a Cheryl Que recientemente dijo Que había tenido como Algo contigo Durante la serie ¿Te molestó eso? No No, no La verdad A veces dicen que la verdad Incomoda Pero a mi no me incomoda Si es la verdad Y lo dijo además De una manera muy elegante Muy bonita Y dijo tal cual Lo que tenía que decir Bonitos recuerdos Con que viene Víctor Tarija Ya para lo que resta de año Donde es a pasar La navidad Donde es a pasar El año nuevo Vas a votar mañana Etcétera Etcétera Bueno si Tengo la responsabilidad Con mi país Y casualmente Me tocó aquí Así que Hacer lo que hay que hacer Y Voy a Ya después Y regreso a casa Tengo Estoy en Miami Estoy en Miami Tengo un concierto El 31 de diciembre Voy a recibir El año nuevo En Tarima Que eso nunca Lo había hecho Me parece fenomenal Y pues bueno Ya hay también Otras conversaciones De shows Que no sé Si se concreten Porque lo quieren hacer Antes que se acabe el año Aquí en Venezuela Sin embargo Para el año que viene Si ya hay Algunas fechas Palabreadas En Santiago de Chile En Lima Y en Creo que Bolivia Creo que es en Cochabamba Bueno ya viene Víctor Tarija Con todo Para el 2019 Gracias Víctor Gracias a ti Un placer Muchas gracias Un beso Inmenso A ti La etiqueta Asado juvenil Era Víctor Drija Muy a propósito de eso No sé qué tan joven Te sientes todavía Yo te veo la flor De tu juventud Vamos a una breve Pausa comercial Y al regreso Más Ella andaba sola Le dije hola Y me sonrió Pero no sabía Que ella tenía en el bolsillo Escondido un anillo Todo fue rápido Todo fue rápido En automático Fuimos buscando de Rose Y ella me dijo Si te preguntas No me conoces Lo que pasó Después de aquello Fue mejor Hicimos de todo Menos el amor Lo que pasó